Hola, muy buenas lectores y lectoras de Planeta Fácil. Hoy estamos en el Museo de Ferrocarril y que vamos a ver trenes antiguos de hace muchos años. Vamos para allá. Hola, buenas tardes. Estamos en el Museo de Ferrocarril de Delicias. Disculpad por el ruido, me he tenido que salir fuera para efectuar las grabaciones de los trenes. En ese tren que estáis viendo en esta imagen es el talgo número 2, denominado Virgen de Aranzazu, porque se llama Virgen de Aranzazu. Porque en esa época había muchos trenes en los que se llamaba en el nombre de vírgenes. Ese talgo es el talgo número 2, porque había antiguamente otro talgo llamado talgo número 1. El talgo número 1 circulaba en el 1941 en la línea ferroviraria Marí-Gualarajara. Ese talgo número 2 realizaba recorrido Marí-Irún, que Irún es una localidad del País Vasco. Ese tren circuló durante mucho tiempo hasta su precesor, que era el talgo número 3. Entonces, precesor, quiero decir que es el tren, el siguiente modelo de tren. Este tren que estáis viendo ahora mismo a continuación es el Ter. El Ter es un tren antiguo que circulaba en España en el año 1964. Ese tren circulaba sobre todo en la línea de Marí-Granada-Almería, pero también hacía una línea internacional, que quiere decir internacional, que iba fuera de España. Y la línea era Marí-Cáceres-Lisboa-Santa Apolonia. Lisboa es la capital de Portugal. Y ese tren tenía una anécdota que se escuchaba a 10 kilómetros de distancia, el sonido del pitido del tren. Este tren, a continuación, se llama la locomotora diésel Renfe 316, y es la locomotora diésel 1615, conocida como la Marilyn. Se llama así porque Marilyn es el nombre de una actriz americana muy famosa en Estados Unidos, llamada Marilyn Monroe. Esa locomotora diésel de Renfe, fabricada en mayo de 1953, y fue ofrecida a Renfe en el año 1954. Ese tren prestaba servicio a la línea de Gijón-Sevilla. Gijón-Sevilla es la conocida ruta de la plata. En la actualidad hay un tramo de Zamora a Plasencia que no está prestando servicio y que está en abandono. Ese tren circulaba por esta vía antiguamente. Espero que os haya gustado este reportaje de Paraplaneta Fácil. Espero veros en próximos videotutoriales. Y no olvides publicar tú un vídeo y os animamos a hacerlo. Gracias. Gracias. Gracias.